Cuando voceaba en el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron mal de nueve meses sin ninguna novedad Mira, ya está arriba la palma, está cortando, vamos Miren, ese es mi tío Chalino No se cae, tío Chalino, que si no se cae Espero que no Ahora sí hay que preguntarle Tío Chalino, que si no ve una X por ahí Ah, que me van a invitar una 2X ¿Nos la tomamos ahorita con este calor? No, que si no ve una X, una X Nos la tomamos Ya, si es en serio, estamos buscando una X Peace